Estudios Melliton son unos platos de interior, es decir, son unos platos para que la gente venga a rodar películas o publicidad o televisión dentro de un interior. Esto en Navarra es algo bueno, bastante adecuado porque hasta ahora no lo teníamos. Realmente hay unos ahorros en costes bastante importantes. Además, como valor añadido, nuestro plato está digamos construido en el campus de Lecaroz, al lado de Lizondo y este campus tiene también instalaciones que compartimos con Estudios Melliton que son 48 habitaciones dobles, comedores, una cocina industrial, de modo que se puede estar cruzando la calle, puedes estar alojado, puedes ir a comer y también ahí son costes que te ahorras de coches de producción, de viajes, aparte del ambiente tan bueno que se crea, el poder estar todos juntos en un entorno como es el Valle de Aztán. ¡Gracias!